Para cambiar este sentimiento, porque la mala te devuelvo, que te quiero más. Demante sigo, que no vaya bien, demante sigo, que no vaya más. Y no me importa lo que quita, siempre vamos a detrás. Y vamos, 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 vamos a la crema. Y vamos, 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 vamos a ganar. Pasan los años, nada cambia este sentimiento, porque la mala te devuelvo, que te quiero más. Demante sigo, que no vaya bien, demante sigo, que no vaya más. Y no lo daría mi vida, por esta pasión, poca, fuego, perejé. Pero no te voy a dejar, no toda la campaña que viví, no a la marcha, no hay que seguir. Y a los campeonatos que ganamos, 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 ganamos la 2010. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!